hola qué tal gelateros bienvenidos a un nuevo vídeo aquí es su canal gelaté eventos es día de vídeo y en su sección apps para ganar dinero desde tu celular vamos a analizar una aplicación que se llama speed coin la cual ganas por simplemente hacer sumas si es como lo oyes nada más sumas aquí nos lo guiamos con nuestra cuenta nos lo guiamos con nuestra cuenta secundaria que es el amone apps por cierto los invitamos a que se suscriban a nuestro segundo canal de youtube en donde esta y más aplicaciones que no tenemos aquí las tenemos exclusivamente en nuestro canal de la money apps como pueden ver ahí ya estamos bajando de la play store y ya la tenemos la aplicación nos da monedas simplemente por ver vídeos o bien también haciendo pequeñas sumas en la aplicación aquí como pueden ver nos aparece un anuncio son anuncios cortos los cuales con ello la aplicación nos pagan también tenemos la tabla de posiciones de los jugadores que han jugado esta aplicación y han ganado ya dinero con la aplicación retiras en esta aplicación a partir de los tres dólares a tu cuenta de paypal aparecen varios comerciales galateros hemos de aclarar de decirles que si aparecen varios comerciales pero así nos da la confianza de que la aplicación si está pagando sale eso es muy buena señal ya que la aplicación cuando aparecen varios comerciales significa que si nos va a pagar una vez que lleguemos al mínimo de retiro como ven ya tenemos 420 monedas las cuales a las 600 monedas puedes intercambiar ya por dinero cada 600 monedas ya puedes intercambiar las por dinero así va sumando hasta que llegues al mínimo de retiro que son los tres dólares una vez que llegas a eso pones tu cuenta de paypal sale aquí nos aparece otro pequeño anuncio el cual ya vamos a estar viendo y una vez que ya aparece el anuncio seguimos haciendo las sumas sale las sumas que nos van a dar a ganar las monedas ya cerramos el anuncio vamos a hacer la suma escogemos la respuesta y como ven si la tenemos nos vuelve a aparecer otro anuncio y así sucesivamente vamos a estar participando en la aplicación recuerden si tienen alguna duda en la cajita de comentarios les damos respuesta y seguimiento a todas y cada una de sus preguntas que nos hagan llegar a la cajita de comentarios una vez que ya vemos este pequeño anuncio ya seguimos con la aplicación y así nos vamos sucesivamente en la aplicación que la pero es una aplicación sumamente sencilla y fácil de utilizar que te va a dar a ganar un dinero extra a tu cuenta de paypal se vienen nuevos vídeos en el canal vamos a hacer también una sección de blogs esperan la próximamente para que también se queden y sobre todo nuevos vídeos que se vienen de aplicaciones de también tutoriales de gelatinas etcétera etcétera que tenemos aquí en el canal sale como siempre los invitamos a que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones nos estamos viendo en un siguiente vídeo recuerden que pueden seguirnos en nuestro canal secundario que la money apps no se olviden también de visitarnos por allá y nos vemos como siempre aquí en un siguiente vídeo gelateros hasta luego